¡La calientita se viva en Guadalajara! Llegó el programa que estabas esperando Lleno de música, concursos y regalos Ella está aquí, el rey Midas de la Cumbia Las calientitas calientes de Niberguara Ella está aquí, el rey Midas de la Cumbia Las calientitas calientes de Niberguara Las calientitas con ritmo y sabor Las calientitas llegó lo mejor ¡Ay! Pégate, pégate, pégate que te voy a dar Con el trá, tu raqué, con el trá, trá, trá Las calientitas con ritmo y sabor Las calientitas llegó lo mejor Mueve la cintura, mueve la cadera Con las calientitas gozarás a tu manera Mueve la cintura, mueve la cadera Papilón, papilón, la de Rico y vacilón Tremenda celebración, aviso del público Están super felices, super contentos La gente baila, la gente goza de todas las canciones de Papilón Vienen más artistas por supuesto a gozar Gracias a ti, Milber, a toda la gente de Las Calientitas Le hemos robado unos breves citantes a Edwin Guerrero Director de Corazón Serrano para decir que la caribeña Suena pues Bueno, y el único programa que tú ves, ¿cómo se llama? Las Calientitas de Niberguara Ella está aquí, el Remidas de la Cumián Las Calientitas Calientes de Niberguara Ella está aquí, el Remidas de la Cumián Las Calientitas Calientes de Niberguara La única radio que tú escuchas es Radio en la caribeña Y el único programa que tú ves es Las Calientitas de Niberguara Ay, pégate, pégate, pégate que te voy a dar Arróname Adiós